La ruptura interna de la alianza de oposición contra la dictadura es una de las secuelas de la derrota, limpia o no, en el proceso electoral del pasado mes de noviembre y obedece a la recomposición de fuerzas políticas contrarias al gobierno, en un capítulo más de la dinámica social y expectativas de corto y mediano plazo, tal como lo anunció Salvador Nasralla de fundar un nuevo partido y de los partidos concernidos en coalición de persistir dentro de la misma. Sin embargo, cualquier rompimiento o separación lenta o precipitada suele ser dolorosa, como se ha visto en estas semanas anteriores de opiniones encontradas del coordinador general de la alianza y del partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, como las de Nasralla que apuntan al desencuentro, descoordinación y falta de entendimiento estratégico frente a su enemigo común, el partido nacional en el poder. El sábado anterior, Zelaya dijo que pese a diferencias con Salvador Nasralla, la alianza con el partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Pino SD y Libre, continúa. El anuncio trascendió tras fracasar una reunión del Consejo Consultivo de la Alianza, que integran Zelaya, Guillermo Valles, Xiomara Castro y Nasralla, que se hizo acompañar de Julio Larios, uno de sus asesores, al que desde Libre se le señalan vínculos con el partido nacional, situación que motivó la suspensión del encuentro y a una andanada de declaraciones de Zelaya como de Nasralla, en las que abundaron las reafirmaciones de pertenencia a la coalición y diferencias de tinte ideológico entre ambos. El hombre de la televisión publicó en redes sociales que no se le había dado la presidencia del país porque Manuel Zelaya carece de beneplácito del gobierno estadounidense. En tanto, el exgobernante advertía Nasralla que la alianza era entre partidos, no entre personas, y que su candidatura obedeció a la necesidad de contar con un candidato. Además, señaló a Zelaya de anteponer su ideología al propósito de rescatar el poder en el país. Eso hace que los que deciden en Honduras prácticamente lo adversen más y pongan todas las trabas y que no se pueda llegar a poner a Salvador Nasralla, que fue el ganador de las elecciones, precisó. En otra alocución, Nasralla dijo no creer que al pueblo, con la angustia y al hambre que tiene, esté pendiente con lo que dice Melo Nasralla. Acá lo que se necesita es resolver el problema en Honduras. La pelota está en el lado de Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva. Ellos tienen el borrador del decreto vinculante que salió de la mesa exploratoria para resolver el problema electoral. Si no lo hacen, afectan al pueblo hondureño. De eso debe preocuparse Melo. No reclamar por el futuro político de Salvador Nasralla, expresó el expresidenciable de la Alianza de la Oposición, en referencia al problema de fondo de la crisis actual. En medio de esas aguas agitadas, la Junta de Convocantes al Diálogo Nacional, en boca del economista Olvan Valladares, llamó a los actores políticos del país a redireccionar las posiciones caprichosas para buscar una salida a la crisis postelectoral. El padre Germán Calix, miembro de la Junta de Convocantes, admite por su parte que por el momento el proceso de conducción del Diálogo Nacional parece desvanecerse, por lo que las partes involucradas deben deponer intereses personales y pensar en el bien de Honduras. Como Junta de Convocantes, decidimos que el diálogo no puede caerse porque las circunstancias en las cuales vive Honduras todavía no están superadas, sostuvo el prelado católico haciendo eco del sentir y pensar que subyuga a las redes sociales y medios de comunicación en el país. Bien, buenos días, aquí estoy con cuatro buenos amigos, buenos días Jorge Calix. Buenos días Raúl, gracias por la invitación a su programa, un placer estar aquí en este escenario y bueno, compartiendo con el porontorio. Bueno, Rasel Tomé nos hizo la hipojunción, yo lo he visto que sale a correr en las mañanas, el hombre ahora iba por la candidatura a presidente de Rasel, bienvenido. Muchas gracias Raúl, te agradezco, cuando entré me dieron los compañeros aquí, no me voy a equivocarme porque ya días no venían, no, le digo que Raúl ahorita tiene bien restringido aquí la invitación, gracias Raúl por la invitación. Gracias Rasel, aquí está también Carlos Eduardo. Raúl, un placer, Jorge Rasel, Tito, un gusto compartir con el pueblo hondureño y aclarar lo que hay que aclarar en este momento y lanzar líneas que despejen algunas dudas que hay sobre el pensamiento y lo que ha pasado con Salvador. Aquí está mi amigo Aristides Mejía Carranza, somos amigos personales con Tito, hace muchos años y de sus padres también. Tito, qué desastre tener en el Partido Libre, ¿qué has hecho? Contame Tito. Bueno, antes que todo quiero saludar a Daste, que son mis amigos y han sido compañeros de lucha, algunos desde el tiempo del Partido Liberal, bueno todos desde el tiempo del Partido Liberal, porque Jorge Calix siendo muy chiquito ya peleaba también en estas cosas y luego bueno, hemos estado siempre luchando aquí todos los tres o los cuatro contra toda dictadura, a favor de la democracia y en realidad a favor de los mismos principios, solo que es natural que en cuestiones estratégicas o de estilo, de forma de trabajo en el partido, el estilo de trabajo que se llama, hayan discrepancias, ¿no? y siempre esto ha ayudado para al final contribuir a las causas, porque hemos librado y eso no lo debemos de olvidar, una gran batalla en la que ganamos con Salvador Narrala y los acontecimientos posteriores no permitieron de que asumiéramos el poder, pero seguimos en esta lucha y bueno, hay que ver cómo resolvemos ese problema que existe actualmente, yo creo que hay formas. Carlos Eduardo, ¿qué pasa en la Alianza? Narrala, de hecho ha atacado a Mel en los últimos días, ¿qué pasó? lo que pasa es que a una fuerza como la Alianza, que venció en las elecciones, que logró unir sectores que no necesariamente piensan igual, puso en jaque el sistema, tuvieron que hacer un fraude burdo ante el pueblo hondureño y ante la comunidad internacional y los tiene preocupados y eso objetivo y prioridad número uno, tanto de la oligarquía como sus socios extranjeros como el gobierno de Juan Orlando, destruir la Alianza y quitar cualquier posibilidad según ellos de que el libre llegue al poder, entonces eso es lo que está ocurriendo, aquí se están, siguen cayendo las máscaras, hay quienes dicen que no son de izquierda ni derecha pero sus acciones siempre ayudan a la derecha, siempre decía el teórico Rodrigo Borges, el de derecha se esconde en el centro, el que quiere cambio es militante de la izquierda, el que los niega es militante de la derecha, es muy simple y nosotros en el Partido de Libertad y Refundación planteamos cambios, cambios de fondo, no superficiales, no maquillaje, no queremos cambios al estilo del Partido Nacional, queremos cambios de fondo que permitan una cosa, una cosa fundamental que es lo más importante que se ha planteado en la Honduras independiente, es simplemente que el pueblo hondureño, que usted ciudadana y ciudadano que ve este programa hoy, que usted tome las decisiones y que usted no se le niegue la posibilidad de ser el protagonista de la democracia, que dejen de aparecer ONGs, que dejen de aparecer supuestas personas que hablan en nombre de la sociedad civil y que escuchemos al pueblo en consultas directas. Esa es la raíz de la crisis que hemos vivido desde el 2009, el pánico de las clases dominantes con sus socios del norte, evitando que el pueblo hondureño sea libre para expresar lo que piensa. Callaron a la cuarta urna, dieron un fraude electoral en el 2003, otro fraude electoral en el 2017. ¿Por qué? Porque no quieren que la alianza, su primer compromiso firmado por Salvador y por todos los miembros de la alianza, convoquemos al pueblo hondureño para que el pueblo hondureño decida sí o no a una nueva constitución, sí o no al peaje, sí o no a la reelección, sí o no a la SISI. Todos esos temas que nos decide el pueblo. Entonces, en esta lógica, Raúl y compañeros, donde estamos planteando cambios de fondo, todos los poderes mediáticos, económicos, nacionales e internacionales se alinean con el gobierno y con crear en Honduras la idea de que se van a hacer cambios de otra forma, cambios aparentes, cambios superficiales que no van a lograr nada. Nosotros creemos que en este momento la alianza de oposición solo tiene un tema que discutir. ¿Qué pasó el 26 de noviembre? No podemos estar hablando de crear nuevo partido, no podemos venir a un programa que hablar de aspiraciones políticas a futuro, cuando el tema es que el 26 de noviembre las elecciones se las robaron. Y por eso se ha creado esta crisis a lo interno de la alianza. Porque el que fue el candidato de la alianza sale de la asamblea el domingo, lejos de ir a ratificar la unidad de la alianza, sale a lanzar un nuevo partido. Y lanzar un nuevo partido en este momento solo quiere decir una cosa, olvidémonos del fraude y vámonos a elecciones. Y nosotros no aceptamos eso. No podemos ir a elecciones si no sabemos qué pasó el 26 de noviembre. ¿Por qué? Porque si no lo resolvemos, lo del 26 de noviembre, no va a volver a ocurrir en las próximas elecciones generales. Russell, ¿qué pasa en la alianza? Bueno, ¿por qué te reís, Russell? Porque todo esto tiene, sin lugar a dudas, una dinámica interna producto de a lo que nos enfrentamos. Hay una dictadura, se roba la voluntad popular, se establece y al otro lado la oposición, la alianza, le sucede que en la asamblea se da un mandato de ratificar la unidad de la alianza. Y la base está unida. Y la base tiene una posición muy clara. ¿Dónde está el problema? El problema está en la cúpula. Ese día yo fui a esa asamblea y yo no le miré una actitud tolerante, influyente. Mira que estaban ya proclamando y victoriando a mi amigo Mel Zelaya. La asamblea estaba... Lanzándole. Estaba clara, pues. Estamos hablando de política aquí. Ábrame la toma que aquí te tomas y ya se está riendo. ¿Y a dónde lo quiero llevar? Si queremos... Permíteme. ¿Lo estaba lanzando? Se estaba lanzando, Simmel. Dijo en tu programa que él proponía que renunciara a la candidatura él y Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo él se siente candidato. Y al decir que él es candidato, está legitimando a Juan Orlando porque él está impedido para ser candidato. Dame un minuto. Hemos estado luchando contra la reelección. Tito, déjame que... Para que después siga hablando, Tito. No, es que de ahí vamos con Tito. No, eso no es un paréntesis. Dicen que vos es el que ha sacado a Natal de la alianza. Pero, ¿a dónde lo quiero llevar? Bueno, no sé cómo va a estar esto porque es un puñado con Jorge Cali. Ahí tiene que ver cómo... Quiero llevarlo a lograr una armonía en el sentido que si la cúpula entiende que la base sí quiere alianza y que entiende que debe estar unida y si colocan sus intereses abajo y ponen arriba el interés que el pueblo quiere, podemos derrotar esta dictadura. Si no, aquí vamos a estar en planteamientos. Carlos Eduardo y Jorge Cali, Sigarístides, saben muy bien. Nosotros hemos sido pro unidad. En el proceso anterior fuimos el movimiento que propuso a Xiomara de candidato de consenso, el MRP, nuestro movimiento. Dijo, necesitamos una candidata que una. Y lo impulsamos. Después salimos a las calles y salimos con Narral y con Mauricio Villeda a hacer movilizaciones y me criticaron de mi partido. Y le digo, andan equivocados. Aquí lo que viene es una gran alianza. Y surgió la alianza y el candidato fue Salvador Narrala. Hoy, que estamos ante una dictadura, el camino debe seguir siendo fortalecer esta base. No fragmentarla, no separarla, no generar fracciones, porque eso debilita y eso, por supuesto, es el antivalor maquiavélico de divide y reinará así. Entonces, el dictador se establece. Yo quiero enviar el mensaje a estas dos figuras políticas. Nadie puede desconocer que Manuel Zelaya es una figura política, un dirigente destacado, 40 años de lucha política, yo lo reconozco, yo estaba todavía estudiando cuando ya lo miraba en batallas políticas, y Salvador ahora es una figura política en Honduras, ganó las elecciones, deben de generar acuerdos ellos dos, porque si no estaremos ante este debate. Lo que está suscitándose, o viene un nuevo partido, eso generará una división de la alianza, o puede hacer un partido para fortalecer la alianza, eso tendrá que explicarlo Tito Mejía. Nosotros sí podemos plantear que si no hay de parte de estos dos compañeros dirigentes, Salvador Narral y Mérsela, de acuerdos, generaremos división. Y esto, lo único que va a favorecer es a la dictadura. Y, por supuesto, va a perjudicarnos a los hondureños que esperamos reconstruir un sistema democrático, esperamos respeto a los derechos humanos, esperamos desarrollo y crecimiento, esperamos generar oportunidades para los jóvenes, esperamos rebajar todos estos servicios públicos, esperamos parar el peaje, esperamos generar condiciones de vida adecuadas para los hondureños. Así que, la decisión pasa porque en las cúpulas entiendan que no es dividiéndonos y manteniendo un interés personal. La unidad sigue siendo el criterio para derrotar esta dictadura que se ha establecido. Jorge. Bueno, mire, Raúl, el tema está así. El momento histórico hoy nos pide que unamos fuerzas y voluntades para combatir a un enemigo común, que es Juan Orlando Hernández y la dictadura que quiere entronizar en el país. Cuando escucho comentarios un tanto egocentristas como yo gané las elecciones, soy yo el líder, soy yo el que jala, siento que no estamos viendo de manera correcta el momento histórico. La alianza de oposición ganó las elecciones. ¿Se está refiriendo a una rala? Me estoy refiriendo a cualquiera. Me estoy refiriendo a cualquiera que haga comentarios de ese tipo, que se subrobe el descontento y el desprecio que tiene el pueblo hondureño por el Partido Nacional y por Juan Orlando Hernández y que se lo subrobe para sí. No está bien eso. No estamos viendo el momento histórico correcto o de la manera adecuada. Aquí la gente sí, votó por Salvador, sí, votó por la alianza, pero sobre todo, sobre todo, la gente votó fuera jo. Y eso hay que entenderlo. La gente votó fuera jo. Eso lo tenemos que entender y comprender. Si no estamos entendiendo eso, de ahí estamos mal. Estamos muy, muy mal. Número uno. Número dos. ¿Hay diferencias en la alianza en este momento? Sí, las hay. No las vamos a esconder. No se pueden esconder, ¿verdad? Pero hay diferencias en todos lados. Tenemos diferencias con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con las personas con las que hemos crecido. Tenemos diferencias. No vamos a tener diferencias entre extraños. Eso es natural. Es parte de los procesos no políticos, sino que humanos. El liderazgo está en la capacidad que se tiene para poder resolver estos problemas. Ahora, yo voy a expresar algunos malestares que tiene Jorge Calix, Raúl. Primero, yo le pregunto respetuosamente a mi presidente electo lo siguiente. Y digo mi presidente electo porque Salvador Narrala es mi presidente electo y eso no va a cambiar. ¿Dónde estaba Julio Larios durante la campaña? ¿Dónde estaba Julio Larios cuando a diario lo ofendían los cachorecos? ¿Cuando a diario salían con cualquier estupidez para denigrarlo, para bajarlo? Y fuimos nosotros los que salimos a poner el pecho, a dar la cara. ¿Dónde estaba Julio Larios? Es una pregunta puntual que le hago a mi presidente. Don Julio Larios, según el mismo Salvador Narrala, es un infiltrado. Aquí, la última vez que tuve la oportunidad de estar en este programa, le hice ese señalamiento a Tony García y a Rafa Padilla. Rafa Padilla no tuvo la valentía de admitirlo en vivo, pero no me va a dejar mentir Raúl Valladares, que Extracámaras dijo, es cierto, él fue el causante de la división del PAC. ¿Cierto o no, Raúl? Es cierto, póngale la cara a que diga que es cierto, porque lo escondieron. Ahora yo diría en el canal. No, pero, ¿es cierto o no? Oiga lo que dice su cuñado. ¿Manda? ¿Es cierto o no, Raúl, que Rafa Padilla dijo... Ahora tomaron el control del PAC. Es cierto que Rafa Padilla dijo a Extracámaras que Julio Larios había sido el causante de la división del PAC, ¿sí o no? Bueno, sí, sí. Ok, muy bien. Pregúntele a los fundadores del PAC, Rafa Padilla, Fátima Mena, Luis Redondo, Julio Larios apareció en la vida política de Salvador Narrala para cumplir una misión, una misión para la que lo mandaron. ¿Cuál fue? Dividir el PAC y que hoy el PAC estuviera en manos de Juan Orlando Hernández y como dice don Salvador Narrala, en manos de los cachiros. Eso no lo digo yo. Eso lo dice Salvador Narrala. Esa fue la función de Julio Larios. La cumplió y se fue. Dicen que ni siquiera es hondureño. No me consta. Lo que sí me consta es que están las planillas del gobierno. Lo que sí me consta es que recibe plata de Juan Orlando Hernández. O recibió por sus trabajos realizados. Seguramente por estos recibirá a otros. Lo que sí me consta es que no estuvo en la campaña nadie, y lo digo con propiedad, nadie puso el pecho como Jorge Calix. Nadie puso el pecho como la militancia del libre. Nadie defendió los votos de Salvador como lo hizo cada dirigente de libertad y refundación en todos los rincones de Honduras. Y con esa propiedad, por ese esfuerzo, porque pusimos la piel en lograr la victoria, por eso nos molestamos cuando llega con infiltrados. Con personas que él mismo ha señalado como infiltrados. Y lo digo con nombre y apellido, Julio Larios. Julio Larios. Que yo ni sé ni cómo luce. Por supuesto, ¿cómo voy a saber cómo luce si no lo vi en la campaña? Yo en la campaña vi a Tony García, ahí andaba pidiendo el voto, en los barrios, en las colonias, andaba con nosotros. Yo lo vi, pero yo no vi a Julio Larios. ¿Dónde estaba Julio Larios? ¿Por qué? Si Salvador Narrala le dijo traidor, infiltrado, hace un año y medio, hoy lo escucha. Y no nos escucha a los que sí pusimos esfuerzo, alma, vida, corazón para convertirlo en lo que es hoy, el presidente legítimamente electo de todos los hondureños. Ese es nuestro malestar. No podemos comprender cómo nuestro presidente electo dice una cosa hoy y hace otra mañana, y cómo nuestro presidente electo hace caso a infiltrados y lleva a reuniones donde se van a discutir estrategias, estrategias de lucha para poder atacar al enemigo en común, el enemigo de todos los hondureños, que es Juan Orlando Hernández. Y lleva a este tipo infiltrado. Pónganmelo en un debate y le digo infiltrado en la cara, porque eso es lo que ha dicho Salvador Narrala. Ahora, pónganmelo en un debate a ver si ese hombre votó por Salvador. Si ni siquiera dicen, no me consta, ni siquiera es hondureño. Y ahora alguien que ni el voto dio pesa más por lo que hicimos, por sobre todos nosotros que lo hicimos presidente de los hondureños. Eso me molesta. Eso no me tiene cómodo. Y eso es lo que en este momento nos tienen grandes contradicciones. Uno de los principales asesores de Narrala está aquí. El señor Aristides Mejía Carranza. A ti, ¿y por qué le dijiste a Narrala que se saliera de libre? No, es que él nunca ha sido de libre. Él ha sido aliado de libre, que es diferente. Yo creo que el problema hay que enfocarlo en su justa dimensión. Hace un rato que estaba hablando Carlos Eduardo Reina, sin quererlo, mencionó cuál es la esencia del problema de la alianza. Porque él habló de todas las premisas de libre. Es decir, qué es lo que quiere libre y cómo libre visualiza la alianza en este momento. Y se olvida, o se olvidan en general, de cómo nació y para qué nació la alianza. En la visión de los de libre, todo debe de tratar ahora, como lo resumieron ellos mismos. Aclarame algo, ya no sos de libre, Tito. Sí, todavía soy. No, pero decís en la visión de los de libre. Sí, en la visión de los de libre. ¿Se excluye de esa visión? Sí, yo me excluyo porque es la visión que no es de la mayoría libre, es de una minoría que dirige libre y que le ha impuesto a la mayoría un pensamiento que no le corresponde y por lo cual mucha gente, como yo, nos hemos hecho un poco a un lado y hay otros que se han salido, porque libre ha disminuido de tamaño. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Esa visión de libre... Dígale. No, Tito, solo, no comparto que hayamos disminuido de tamaño. Hemos disminuido, yo lo medí en una encuesta. Ah, sí. Y bajaron en relación de las elecciones primarias de la vez pasada, las de ahora bajaron también. Entonces, yo... Buena medición. Pero ese no es el tema de discusión que yo quiero proponer para ver cuál es la esencia del problema. La esencia del problema es que libre, como lo resumió en su última asamblea, cree que en Honduras solo hay dos alternativas, o la revolución o la dictadura. Cuando ellos hablan de revolución, están hablando, por supuesto, de una revolución socialista, porque ellos dijeron ahí, en la propia asamblea, que ahora vamos a socialismo y que hicieron resoluciones de solidaridad con Siria, con el gobernante de Siria, que es una dictadura que pasó del papá al hijo y lleva 40 años y ha provocado como 400 mil muertos. Y, claro, ahí hay dos bandos. Nosotros no podemos estar de acuerdo con que bombardeen ni uno ni otro. Están los rusos también, pero ellos se solidarizaron con el dictador y con los rusos, que son los del bando de ellos a nivel internacional. Otro problema del libre, de la diligencia actual, es que un montón de acciones y comunicados se hacen en función de los compromisos que tiene Mel con los venezolanos, porque ese es el modelo que él quiere llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Mel se opone a la OEA? Cuando la OEA fue la única institución de todas, nacionales e internacionales, que dejó claramente establecido que aquí hubo fraude. Se oponen porque la OEA es enemiga de Maduro. Entonces, yo creo que están poniendo cuestiones internacionales en contextos nacionales. Y así puedo citar un montón de ejemplos de cosas que impositivamente ha ido haciendo Mel en el seno de la alianza, porque todos sabemos que Mel quiere llevar la alianza hacia su terreno y quiere que Salvador, si yo durante la campaña miraba cómo a Salvador le mandaban los discursos con todos los temas socialistas para que él los leyera como si fueran de él. Y esas son las posiciones de libre. Y yo estoy de acuerdo que en Honduras hay que cambiar muchas cosas de este sistema, porque este sistema está obsoleto y está fallido y no responde al interés democrático, no hay una democracia, todos estamos de acuerdo. Pero, ¿qué clase de sistema queremos a futuro? Esa es la gran pregunta. ¿Ellos quieren un sistema como el de Venezuela? Yo no, ni Salvador tampoco, ni un millón de personas que apoyan a Salvador tampoco. Eso no queremos nosotros, porque si yo supiera que estuviéramos luchando por cambiar un sistema para que este país sea como Suiza, que ha sido el país más rico, el más democrático, el más equitativo, ahí estoy de acuerdo, pero si vamos a luchar para que sea un país que no... porque el problema no es tanto de izquierda y derecha, porque hay izquierdas buenas también. Por ejemplo, en el continente tenemos a Uruguay, que es el país que más progresa, con una izquierda moderada, ¿por qué no emulan a ese modelo? Y solo están emulando al peor modelo, por los compromisos. Entonces, cuando él dice, nosotros queremos cambiar este sistema, pues ese no era el propósito de la alianza. El propósito de la alianza original era que se unían tres fuerzas diferentes para derrotar a Juan Orlando, restablecer el sistema democrático en Honduras y luchar contra la corrupción. Y habían otros puntos dentro de los 17 muy importantes que señalaban el progreso. Bueno, había un punto sobre la constituyente. Había esos puntos, pero en ninguno de esos puntos decía, estamos luchando para ir al socialismo. En ninguno de esos puntos. Bueno, entonces, cuando no se tiene claridad sobre la esencia, es un problema. El otro problema es sobre los métodos. El método de manejar la alianza es el erróneo, porque Manuel Zelaya se ha arrogado todas las atribuciones. Él no consulta con los demás miembros de la alianza. Una alianza presupone que todas sus fuerzas deciden las cosas, sea por consenso, sea por mayoría. Pero ahí no, a cada rato, y eso ocurría a cada rato, que Salvador decía algo, Mel lo contradecía a nombre de la alianza. ¿Dictador Mel también? Claro, Mel no es ningún demócrata en lo interno. Mel no practica la democracia interna. Y si no, pregúntenmelo a mí, que yo fui miembro de la coordinación del libre y dos veces que le gané una discusión, que teníamos que llevar la votación, no llegó a votación. La prolongó la sesión hasta 10 horas más para que no hubiera votación. Esa es democracia interna. Y solo lo que dice él se hace ahí. Entonces, lo mismo está transportando para la alianza. Él emite resoluciones, hace comunicados, sienta posiciones políticas, hace declarar conferencias de prensa, cita a los demás para reuniones, o cita para manifestaciones en la calle con sus métodos, sin preguntarle... Es un dictador Mel, cito. ...sin preguntarle a los demás. Lamentablemente, Mel tiene una deriva autoritaria, y eso es lo que tiene que corregir. Es un dictador Mel. Y no era así cuando nosotros estábamos en el gobierno. Pero Mel, dentro de su partido, no ha permitido la democracia interna. Y si no, pregúntenle a Russell, que ha sido víctima de eso. Ahí está, pregúntenle a Russell. ¿Por qué? Porque en lo interno, ¿sabes cómo hace Mel? Pero si Russell fue precandidato. Sí, pero pone... Pero déjeme terminar. Déjeme terminar. Su movimiento no cumplía con los requisitos, y Mel pidió que se lo inscribieran. No, pero déjeme terminar. Ya voy a concluir para que... Sí, ¿no? ¿En serio? Sí, que nos presentaron firmas del 28. No, no, no. Entonces... Pregúntale al tribunal. Ya voy a concluir. Ahí dentro, y ese puede ser otro tema, dentro del libre, solo lo que Mel dice, y cuando se creó el 28, que yo estaba ahí, que lo dirigían otros, ahí nomás mandó a capturar el 28 con su hermano. Cuando se creó otro movimiento, por ejemplo, el movimiento este que dirigía David Romero, lo desbarrancó y se quedó con el movimiento, creó un montón de movimientos de maletín para tener preponderancia en las elecciones primarias, echarle la vaca a Russell. Entonces eso, por favor, no me van a decir que es democracia interna, y no se enojen conmigo porque esté diciendo la verdad. Tú, ¿verdad? Ahí he dado... Bueno, mi verdad. Sí. Mi verdad. Necesito aclarar muchas cosas. Lo que yo he visto, porque hay en Francia una palabra. Cuando hay un problema de estos, como Mel ha dicho muchas cosas, hay que decir todo lo que uno piensa también. Se hace el gran día. Le grand jour, se dice en francés. El gran día, donde todas las cosas salen a flote. Para corregir. Señor moderador. Para corregir. Porque quiénes son los que empezaron a atacar a Salvador. Porque dentro de Libre, también hay un estilo que ellos han adoptado de los venezolanos, que si vos no pensás como la versión oficial de ellos, te atacan, te descalifican, te acusan de traidor, que vos sos agente de Carlos Flores, que el otro es cachureco, que no sé qué, que no sé cuánto. Que expúlsenlo. A confesión de parte. Eso es lo que dicen ahí, imagínate. Oye, a confesión de parte del lengua de prueba. Así, eso se lo inventaron ellos. Al abuelo de mis hijos, por favor. Se lo inventaron ellos. Entonces, a mí no me parece bien ese método, por el cual no se discuten las ideas. Tengo que intervenir. No se discuten las ideas. Sino que se busca descalificar a las personas. Y eso es lo que ha pasado toda esta semana, donde han estado descalificando a Salvador, atacándolo y todo eso. Aquí estamos atacando a Julio Helario. Y con eso termino solo con una frase. Y él a Mel. Ah, exacto. El sistema que utilizan es exactamente el que están usando en el GTM Larios. El problema no es Larios. Yo a Larios hace poco lo conozco. ¿Sabe que Larios nunca ha sido político? No es hondureño. Nunca ha sido hondureño tampoco, ¿verdad? Nunca ha sido hondureño. Es salvadoreño. Larios, mire, Larios es un ingeniero en sistemas, en cuestiones de comunicación. ¿Tito es hondureño o no es hondureño? Es salvadoreño. Él es nacido en El Salvador. Creo que tiene la doble nacionalidad. ¡Cogotó por Salvador! La mamá es hondureña, tiene la doble nacionalidad. Como Maduro. Como Maduro. Pero lo que yo quiero decir, Larios lo que ha sido es contratista que le dan contratos de PNUD a Unión Europea y le paga finanzas. Eso es lo que ha habido. Pero, cualquiera es contratista del Estado. Pero lo que vamos a decir es lo siguiente. ¿Por qué hacen énfasis en Larios? Larios no es el problema. El día de ayer, Salvador llevaba una propuesta para corregir estos problemas que he señalado de la alianza. Y metió a Larios. Y Mel agarró eso de pretexto para sacar... Y saben que en mi presencia le dijo y es que vos no conoces, así con ese tono, hablándole al presidente electo de los hondureños, vos no conoces cómo funciona la alianza. Aquí no va a haber reunión del Consejo, dijo. Entonces dijo Salvador, bueno, si decís que no hay reunión, me voy. Es debate esto, ¿verdad? Y se fue. Porque deja mucho tiempo. Yo creo que eso... No, bueno, Raúl, por favor, me voy a meter porque ya habló bastante tiempo Tito. Yo quiero decir algo. Fíjense cómo van cambiando las cosas. Cómo hoy el discurso de Tito Mejía no se distingue en nada al de Andurái. Yo he estado en este foro con Andurái y dice las mismas cosas que está diciendo hoy Tito Mejía. Que el socialismo ese de Venezuela que quieren traer a Honduras, discurso cachureco. Que el problema de la alianza es Mel. Yo no te interrumpí, te pedí la palabra. Que el problema de la alianza es Mel. Y es que acaso no fue Libre quien cedió su candidatura para construir la alianza. Y es que acaso no fue Mel quien dirigió la campaña. Y es que acaso no hicimos presidente electo a Salvador Narrala porque Mel no sabe. Por la incapacidad de Mel sería. Por eso es que ahora esa oligarquía ha activado a otros que han tenido metidos en Libre y en la alianza. Y ahora van contra el líder que hizo una alianza y que derrotó a la oligarquía y que obligó al Partido Nacional a exhibirse ante el mundo en un vulgar fraude que todos vimos. Y que el 90, 85% de los hondureños cree que sabe que Juan Orlando ganó las elecciones con Brown. Ese es el tema. Ahora no se empiezan a decir que somos del bando de Rusia. Imagínate vos. ¿Vos conoces Rusia, Jorge? No, ni yo. Yo sí sé de qué bando soy, de los hondureños. No conozco a nadie de Rusia. Oíme, de los hondureños. ¿Y la resolución que hicieron? Permíteme, ya no he terminado. Y como hondureño me sé el himno nacional de Honduras. Y yo veo que a estos señores les aterra la palabra revolución. No se sabe en el himno y vos que te las tirás de que te gusta Francia y que hablas francés. ¿Ya se te olvida el himno de Honduras? Que le canta una revolución. Bueno, que habla francés. Que le canta la revolución francesa. Que le canta y se inspira para fundar una nación en una revolución. Pero cuando Libra habla de revolución, como decía, no sé quién era, la chula. Claro que ocupamos una revolución en un país que nada funciona. Claro que ocupamos una revolución en un país donde el 1% es dueño del 70% de la riqueza. Lo que necesitamos es una revolución democrática. Una revolución sin armas. Las armas son del pasado. Nuestras armas son pueblo organizado y elecciones. Y nos robaron las elecciones. Por eso vamos a fortalecer la organización del pueblo. Ahora resulta que el tema es que Mel es un dictador y no deja hablar en la alianza. Bueno, yo te pregunto, Jorge, porque estabas conmigo ahí en el escenario de la asamblea del domingo pasado. A Salvador se le dejó la palabra. No. Salvador hizo planteamientos distintos como los que dice Tito en la asamblea donde estaba todo el mundo. Ahí era el lugar. Si él tenía que decir algo, ¿por qué no lo planteó ahí? Seguramente se hubiera discutido, se hubiera aprobado o improbado. Pero se hubiera discutido. Pero cuando salen de ahí, se sienta, acepta una línea, firma documentos que yo lo vi, aquí ando la foto de él, firmando porque le tomé la foto porque ya lo conozco que de ahí reniega de su firma. Y yo vengo de una familia donde donde se estampa la firma se estampa el honor. Eso me enseñó Jorge Arturo y Carlos Roberto Reina. Pero no, yo veo que aquí firman 17 puntos con un partido de izquierda. Aceptan la candidatura queda libre y ahora atacan que somos de izquierda. O es que ignoraban que éramos de izquierda. ¿Alguna vez hemos negado nuestra actitud revolucionaria, refundacional? No. Es nuestra manera de ser. Creemos que Honduras debe de cambiar. ¿Y cuál es el cambio que planteamos? Que ni Tito, ni Russell, ni Raúl, ni Calix, ni yo decidamos por ustedes. Que decidan ustedes en las urnas. Y a eso es que le tienen pánico. Que les inventan. Ahora, nuevos partidos para debilitar la alianza. Miren, y yo creo que con Jorge, yo solo te voy a decir algo que no estoy de acuerdo en lo que dijiste. Yo también di todo por Salvador Narral. Yo cedí mi diputación. Es cierto. Cedí mi diputación que me costó tiempo y dinero. Y me dediqué a organizar los comandos antifraude a nivel nacional que garantizaron que en las mesas no le robaron la elección. Por eso obligamos a los cachurecos a exhibirse en la contada en esas 640 caídas del sistema. Ahí, ¿gracias a quién? Gracias al pueblo de libertad y refundación que organizó comandos antifraude y que esos comandos vencieron. Y termino diciendo algo. Podemos dar pruebas a nivel nacional de que los que eran militantes del PAC están en libre ahora. Porque han entendido que el partido que propone cambios y que es serio y que es coherente es el partido de libertad y refundación y que es dirigido por un hombre serio que cumple lo que promete y que además nos llevó a dos victorias electorales. Con Xiomara como jefe de campaña y ahora con Salvador como por... Pues sí, es que crees que estar en la llanura es problema. Estamos en la llanura porque no nos vendemos si facilito es llegar es de irse allá a la embajada que esté en la avenida de La Paz a ponerse a las órdenes y ahí llegan muchos. Llegan a alcaldes, llegan a diputados, llegan a presidentes. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para que Honduras? ¿Para llenar variedades? ¿Para que Honduras siga igual? No, señores, si aquí debemos dejar una huella es que mis hijos y mis nietos tengan un mejor país y que el Jorgito, el hijo de Jorge que está muy chiquito y lindo vive en un mejor país que pueda salir a la calle sin que lo maten, sin que lo asalten y que pueda tener amigos de todas las estratos sociales, que no haya grandes barreras sociales. Ese es el sueño de libre y eso es a lo que le temen. ¿Y por qué le temen? Porque guardan, protegen y velan por intereses ajenos que ni siquiera son de ellos, ni siquiera son los de Tito ni los de Raza, son de otros muy ricos que ni bola les paran, que los usan y que son socios del norte, de los sectores conservadores de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos también hay sectores democráticos. Raúl. Y hemos visto el apoyo de Estados Unidos a la causa de Berta Cáceres, por ejemplo. Bueno, quiero empezar a decir que yo creo que Carlos Eduardo se equivocó. Dice que yo estoy velando por intereses no sé de quién. Estás equivocado. Voy a iniciar también aclarando que dice Jorge Cali que él fue el único que dio la lucha aquí. No, no, no. Yo no dije eso. Yo dije que nadie lo había defendido como yo dije. Bueno, entonces te respetamos esa opinión. Yo incluso lo sabe todo el mundo sin ir a ningún cargo de elección popular colocamos recursos y esfuerzos para este triunfo de la alianza. Y somos de los que hemos dado la lucha para fundar Libres. Somos de los que estuvimos en esta batalla. Yo respeto a mi amigo Carlos Eduardo cuando andaba en el Partido Liberal y después se vino Libres. Son cosas que han sucedido. Y yo lo respeto y sé que está haciendo un buen trabajo junto a él. Usted era liberal también. Y nosotros desde el inicio nos quedamos en Libres. No, pero usted era liberal también. Fuimos liberales y como liberales cuando dieron el golpe de Estado formamos el Frente Nacional de Arrita y Zopoblán. No, yo soy liberal. Todos. ¿Y a dónde lo quiero llevar a Carlos Eduardo? Que creo que te equivocas en mencionar de una forma equivocada de que venimos a defender intereses ajenas. Mira Carlos Eduardo, yo estoy aquí por un proyecto de país, por un proyecto de transformación, por una visión de cambio. Pero vos tenés que estar claro que es una alianza si queremos que funcione la alianza. Si no, digamos, dediquémonos a fortalecer el Partido Libre. Si solo como libres podemos llegar, bueno, hablemoslo claro, pero nosotros entendimos que para derrotar la dictadura había necesidad de construir una alianza. Y cuando uno construye alianza hay que atraer gente y otro pensamiento. Y el primer criterio político Carlos Eduardo y Jorge Calix y compañeros que están en este foro de una alianza es la inclusión y la tolerancia. Porque si no, no vas a poder formar una alianza. La alianza no es una uniformidad. No es que todos tenemos que tener un pensamiento. Bueno, dentro del Libre, Libre es un frente amplio. Nos quitaron el nombre, pero es un frente amplio. Todos sabemos ahí que hay una sección de la parte más extrema de la izquierda, hay otra sección más moderada, hay otra sección de un pensamiento socialista, socialista democrático, hay de todo, pero ese es libre. Un frente amplio, había tolerancia. Y así logramos que viniera el Pino. Pero no me digan que Guillermo Valle entonces ahora es que es libre. Guillermo Valle es presidente del Pino. Y se está trayendo a este sector otro segmento que es el segmento de centro de Salvador Narrala que no es de Libre. Salvador Narrala no es de Libre, pues. Él tiene un pensamiento y una gente que anda con él y por eso anda un montón de gente como dice Jorge Calix y que andan nacionalistas porque son de ese grupo que anda con él. Pero esa gente lo atraemos para que viniera la alianza. Entonces, ¿cuál es el punto que traigo yo aquí, compañeros? Que si queremos lograr unidad de la alianza tenemos que poner el criterio del interés de patrias. Cuando uno coloca en la agenda el interés del país ahí puede haber alianza. Pero si voy a colocar en la agenda mi ideología mi visión mi ego como lo decía Jorge entonces ahí se terminan los demás se auto excluyen. Hoy en este momento en que nos encontramos momento histórico importante dirigentes con mucha madurez porque yo no desconozco el liderazgo de José Manuel Zelaya ni la trayectoria de su lucha si tiene la madurez y la visión y además el amor a esta patria puede lograr recomponer este tema y yo estoy seguro que Salvador si tiene ese amor que nos decía como candidato que quería gobernar Honduras y que quería que lográramos reconstruir el sistema democrático también van a poder sobrellevar este tema porque en este momento es poquita la diferencia no permitan que se vuelva un abismo no permitan entonces que esto no se pare porque si no no tendremos condiciones para generar una alianza yo lo quiero decir a usted que me está viendo sobre todo a los dirigentes de la base a nivel nacional las alianzas se construyen con tolerancia las alianzas se construyen con inclusión las alianzas se construyen con participación colectiva las alianzas no pasan por el autoritarismo ni por mi visión sino que por la visión múltiple colectiva si logramos eso derrotaremos la dictadura y los días nos tiene contados si no nos va a tocar una llanura muy larga un sufrimiento muy grande para el pueblo y en eso es lo que me motiva estar aquí mi gran estímulo y motivación yo creo que los que estamos aquí amamos este país yo no puedo medir en peso lo que Carlos Eduardo está diciendo ni Jorge Cali yo respeto su criterio ahora yo le voy a hablar de este nacido en Olanchito del barro Catracho jamás nadie va a probar a mí que yo no he estado en esta lucha por verdaderos criterios de transformación jamás representando intereses de otros lados ni ando vinculando que porque tengas una familia aquí a mí eso no me interesa me interesa lo que es este pueblo y lo que Honduras necesita por eso decidí venirme a la política yo tenía una carrera extraordinaria como profesional me ofrecían ser magistrado ser fiscal y dije mi voz y lo que Dios me ha dado de inteligencia va a estar al servicio del pueblo tomé la decisión de meterme en la política no me arrepiento porque tengo un sueño de gobernar este país con la bendición de Dios y con el pueblo que me acompaña brevemente Rafael Virgilio Padilla que por cierto hace cuántos domingos fue en la asamblea hace una semana una semana un día yo estaba asustado que Rafael ahí se declaró guerrero que las armas Rafael Virgilio buenos días te escuchamos ok Raúl quiero mandar un saludo caluroso a tus cuatro participantes a Aristides que es un consejero cercano al ingeniero Salvador Narrala a Carlos Eduardo que muy gentilmente renunció a su candidatura para para darle oportunidad incluso a mi persona en el partido libre y que eso dice mucho de su generosidad a a Rafael un gran amigo a quien le reconocemos su trabajo en pro de la alianza y a Jorge Calix también además de amigo que le reconoce su gran trabajo de front y de exposición a favor del ingeniero Salvador Narrala yo quisiera que esta participación dejara un mensaje positivo en el sentido de reconocer de que hay que trabajar en la unidad pero para llegar a esa unidad hay que reconocer las cualidades y las debilidades de cada uno de los dos libres por ejemplo el expresidente Manuel Zelaya tiene la cualidad de ser un gran organizador y un gran coordinador pero tiene debilidades de imagen y el ingeniero Salvador Narrala tiene una gran imagen es la persona más conocida de Honduras cara a nombre pero tiene grandísimas debilidades como gestor político son cosas que nosotros las hemos vivido decirte que el nuevo partido que quiere impulsar Salvador Narrala al cual tiene derecho ya es un mal parte va a generar o genera división genera contradicción y ese niño que va a nacer ese nuevo partido va a salir ya deformado además de reconocer de que no es el momento político adecuado para pedir un partido porque la estrategia de la alianza hasta donde yo entiendo es reconocer el fraude electoral y si nosotros pedimos el nuevo partido en este momento nosotros estamos reconociendo la institucionalidad y las decisiones del tribunal supremo electoral así que me parece que ese es un proyecto que hay que pararlo por ahora nosotros en el movimiento rescate PAC creemos de que la alianza de oposición contra la dictadura debe ser coordinada por el expresidente Manuel Celaya Rosario bien gracias a don Rafael Virgilio tengo tengo puedo si usted tiene el uso de la palabra antes de la pausa antes de la pausa mire primero quiero hacer algunas aclaraciones al pueblo hondureño cuando se habla de temas ideológicos nosotros un partido de izquierdas y digo izquierdas no izquierda porque no hay una sola hay varias y de alguna manera también hay personas como lo dijo Russell de centro derecha dentro del libre el libre es un partido amplio hasta de derecha casi extremo y los y los y aquí está y libre así es así de amplio nos hicimos una alianza con Salvador Narrala que es de derechas y con el PINU que es socialdemócrata ideologías distintas con el objetivo de sacar a Juan Orlando Hernández de el poder de la nación de ganar las elecciones y ganamos las elecciones no ideologizamos no pretendamos ideologizar este tema y decir que es que aquí el problema en Venezuela que es que el problema es Juan Orlando uno y dos las incoherencias por parte de miembros de la alianza no se ve bien decir una cosa hoy como dice Carlos Eduardo firmarla yo también tomé esa foto se la voy a mandar al máster para que la ponga de firmar una cosa hoy y salir con otra mañana eso no se ve bien y eso no es un problema de ideologías Raúl y pueblo hondureño Narrala es el de eso si mi presidente electo es el de eso eso no es un problema de ideologías eso es un problema propio de la persona en ese caso de Don Salvador Narrala con respecto a Mel miren Tito dijo que la estrategia de libre era atacar a las personas pero mientras dice eso ataca indiscriminadamente a Mel como dice Carlos Eduardo eso es lo mismo que hace todo el partido nacional atacar a Mel aquí la culpa de los incendios es de Mel no fue Honduras al mundial por Mel el gorgojo es culpa de Mel todo que ya no den otro capítulo otro capítulo de Marimar es culpa de Mel todo es culpa de Mel en Honduras eso es realmente penoso y yo voy a decir eso está mal y voy a decir voy a decir algo todos aquí todos en esta mesa todos le debemos a Mel yo le voy a decir al presidente yo no sé si me está viendo pero presidente yo le debo al pueblo en primer lugar y a usted en segundo el hecho de ser diputado el día de hoy y se lo agradezco hace cuatro años nadie sabía quién era Jorge Calix usted me sacó del ostracismo me puso en la palestra pública me dio un micrófono nunca me ha dado órdenes que atenten contra lo que yo pienso jamás nunca y eso yo le doy fe usted me ha permitido estar donde estoy y yo se lo agradezco de la misma forma a Russell Russell fue comisionado en Conatel y fue diputado y eso es por Mel claro por supuesto en el caso de diputado porque el pueblo lo puso pero Mel abrió un espacio Mel abrió un partido nosotros en el partido liberal no hubiéramos tenido oportunidad Russell probó y no pudo yo no hubiera tenido ni siquiera chance de entrar Carlos Eduardo probó y no pudo tampoco Mel abrió ese espacio para que nosotros pudiéramos probar y ahora y logramos y logramos la oportunidad de estar gracias a Mel Raúl no 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 un momento no no ahí lo voy a parar yo hice la campaña con Mel y puse pisto tiempo no 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 ahí fue dos amigos con Mel Zelaya que nos juntamos relación simbiótica no relación simbiótica no cuál mejor aporte y el billete pero a ver no no relación simbiótica si esto medio de comunicación periodista es mi amigo pero no muy bien ahí está Carlos Eduardo miren Carlos Eduardo dijo algo muy interesante Carlos Eduardo dijo solo yo lo dejaba solo yo lo dejaba entrar a mi oficina hizo algo muy interesante Carlos Eduardo hubiera sido hoy diputado y eso yo se lo reconozco yo se lo reconozco diputado fácilmente cedió su candidatura y se la cedió a la gente del PAC ¿quiere que le diga algo? se la cedió yo le hablé al presidente del AIA le dije no le hagas eso a Carlos Eduardo porque Carlos Eduardo es mi amigo pero fue decisión yo le dije a Mel que no lo quitara no lo obligaron pero al final este no se dio es que Mel como es así lo convence a uno no es cierto esa fue una decisión de Carlos Eduardo porque y más yo platicé con él y me dijo dime ¿estás seguro de lo que vas a hacer? le dije yo a Carlos Eduardo ¿estás seguro de lo que vas a hacer? si estoy seguro no puedo hacerme cargo de los comandos antifraude y de la candidatura a diputado y se va por algo inseguro dejándolo seguro por un tema de país muy bien siguiendo el ejemplo de Xiomara muy bien correcto siguiendo el ejemplo de Xiomara Tito fue presidente del Tribunal Supremo Electoral ministro de defensa comisionado vicepresidente todo esto gracias a Mel Mel no pero Tito ya le reveló a Mel Mel dirigió y con todo cariño le digo Tito se ve mal yo entiendo que tenga diferencias eso es normal pero se ve mal ataques tan viscerales a una persona que le dio tantos honores se lo digo con cariño se ve mal los viscerales son los de él entonces entonces vengo yo tengo yo aquí y yo les digo Mel dirigió la campaña que nos permitió ganar las elecciones Mel vino identificó en Carlos Eduardo la persona para los comandos no 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 la última campaña perdone Jorge la última campaña que ganó Mel fue con el Partido Liberal de ahí no ha ganado ninguna esta la ganábamos si no fuera por la curva de Batson si no fuera por los votos rurales por las 640 veces que se cayó el sistema la última vez que Mel cuando fue presidente esa la ganó que yo estaba y en esa le ayudamos todos y está venga no han ganado nada la ganamos las elecciones Mel Mel mismo lo dice no han ganado nada hoy Juan Orlando quien es presidente quien es presidente para mi Salvador aquel es el jefe de estado pero el no es presidente el no es presidente el mal gobierna ni siquiera lo reciben allá en Israel aquí no podemos recibir este tipo a donde va le gritan fuera y eso porque la campaña porque Mel tuvo la visión de hacer una alianza así que yo yo personalmente señor coordinador yo le quiero reconocer ese mérito con respecto a Libre y que se ha dicho que se ha disminuido Libre se ha fortalecido enormemente ¿por qué? yo ando en la calle yo ando en los barrios la gente está con nosotros la gente está con Libre voy a ir a una pausa y le voy a decir este es el momento de que Mel Zelaya se lance que vos que lanzas Mel lanzaste Mel ya se fue en la rala ya se fue en la rala el candidato es Mel Zelaya no es que voy a la pausa pero ya hay la palabra la tengo después al regreso voy a la pausa Mel no te preocupes Mel Mel lanzate Mel ya no hay otro tenía cuatro puntos y no terminé ni el dos es que rapidito porque todo es una pausa y continuamos ahora sigo yo con una respuesta magistral este segmento es presentado gracias a Van Rural el amigo que te ayuda a crecer carne te voy a mandar unas fotos que me da Carlos Eduardo de Narrala bueno es cierto Narrala es una persona muy conocida en el país el ingeniero pero es cierto el ingeniero hoy dice una cosa y mañana dice otra el ingeniero Narrala es inestable eso si es cierto aquí me está mandando Carlos Eduardo una foto se la voy a mandar a carne para que la ponga ahí a Edgar que le decimos popularmente carne asada aquí con cariño en el canal hasta Fausto del Mevo me está escribiendo que es Fausto Salvador Narrala asumió durante el proceso electoral y lo hizo de la mejor forma al grado que lo hicimos presidente suerte en su nuevo camino para quien entiende todos estos procesos no hay preocupación alguna fuera jo saludo dice Fausto juventud mire él está entendiendo que era una alianza líder del Mevo y en lugar de estar hablando de fricción debe hablar de de consenso y la posibilidad se puede volver a generar fortaleza en esta alianza Mario Botticelli que es corredor de arte líder que mal se ve Jorge Calix un caballero Tito Mejía Calix no busca el bien del país ellos quieren a Mel acomode el lugar en el poder aquí está también muy acertado Russell dice Juan Carlos Elvir saludamos al diputado Juan Carlos Elvir saludos Juan Carlos muy acertado Russell ninguna alianza se construye sin tolerancia libre debe entender que todos somos liberales en dos partidos diferentes no se construye destruyendo lo existente y si no se rectifica sino rectificando y edificando sobre los errores de la democracia una democracia necesita demócratas la democracia se construye sobre tolerancia dice el diputado liberal Juan Carlos Elvir muchas gracias Juan Carlos saludos bien aquí tengo otro mensaje amigo de ustedes aquí está el líder Mel Zelaya Tito ahora es enemigo de nosotros del olvido que fue ministro del poder ciudadano una alianza es la suma de partidos políticos a libres se le dio la elección de la campaña Salvador la candidatura y Alpino recogió la gente del PAC eso dice el queridísimo amigo don Manuel Zelaya Rosales líder máximo de libre saludos a Mel Tito tienes que dictar Mel es el líder de libre es el líder indiscutible Mayra Porras nadie le ha preguntado a Tito si entonces se va a salir de libre o solo es paja te vas a ir bueno voy a no solo rapidito si o no no me toca hablar seguís o no si seguís en libre depende solo quiero decir una aclaración diga diga si Mel ya me declaró enemigo ahí como voy a seguir así porque hay varios él es el coordinador mire ahora quiero decir una cosa con relación a todo lo que se ha hablado varias cosas uno es sobre algunas ideas que a veces no son las ideas que se deben de decir con el aplomo sino que se dicen con intención política en política cada uno le tiene que agradecer a alguien porque esta es una escalera Mel Zelaya fue ministro de Carlos Roberto Reina fue diputado de Carlos Flores fue ministro de Carlos Flores cuando era candidato y nosotros con Raúl y el grupo de esa época le ayudamos a ser presidente porque tampoco es que nosotros nos nombraron sin haber hecho nuestra cuota de trabajo y de sacrificio le hicimos yo trabajé durísimo para esa campaña y así como Milton Jiménez como varios que estaban ahí Russell todo un montón de gente el mismo Carlos Eduardo estaba trabajando ahí cuando nosotros hicimos eso nosotros sabemos bien que lo que reforzó a Mel Zelaya fueron los 42 diputados que se vinieron con Micheletti por órdenes de Flores pero ahora resulta que Mel es un gran adversario y enemigo de Flores pero eso es normal en política ¿me entiendes? yo he apoyado a Mel con todo mientras fui su ministro fui leal a él le ayudé en el gobierno él me honró con ese cargo es mi amigo y segundo no estando de acuerdo con el giro que él adoptó en 2008 aún así por ser un demócrata me fui al exilio lo apoyé diplomáticamente en miles de reuniones que hubo para el restablecimiento democrático y logramos al final en muchas cosas tener la razón he acompañado a Mel Zelaya también en contra también de una opinión que tenía mucha gente y yo incluido de que mejor había que quedarse dentro del partido liberal para que fundara Libre yo me fui con Libre porque yo dije bueno al final lo deseable es que se hubiera creado un movimiento interno para controlar el partido liberal porque si no el partido nacional se va a entronizar en el poder tal como ha ocurrido y ese era el argumento de Carlos Eduardo Reina que él si se quedó en el partido liberal él se unió a Libre mucho después y el partido liberal y hemos visto que ese argumento es cierto entonces lo que pasa y es lo que estoy señalando y está en el origen del problema actual de la alianza y por eso yo quiero felicitar aquí la posición que ha asumido aquí su líder su líder Salvador Narrala me pone que pongan el documento que firmé en foto a eso me voy a referir en la foto pone la foto a eso me voy a referir ese documento él no firmó todo lo que ellos dicen es que este es el segundo documento no él no firmó nada de lo que ellos dicen pero voy por partes no por eso pero aquí Narrala me escribe que pongan el documento que firmé en la foto mire en el documento ya se la paso en el documento lo único que dice es que él ratifica que continúa dentro de la alianza pero ellos y esas son las cosas que criticamos habían convocado a una asamblea de libres los que estaban ahí eran delegados de libres por eso es que gritaron después urge mel y lanzaron su candidatura prácticamente las resoluciones no la gente decía urge mel urge mel la gente porque eran la gente los delegados de libres era una asamblea de libres y las resoluciones eran de libres por ejemplo salvador jamás es que la gente le encanta la política ya está cobrando favores al aire mel pobre Tito Russell se parece a Francisco Morazán lo bueno que ya le cayó el 20 Carlos Eduardo mientras no sea parte de mel y le haga caso en todo no pasará de ser un secretario personal sin nombramiento del comandante que es lo que le dijimos ahora y Jorgito pues bueno él anda de luna miel con el bigotón de verdad que a la gente la gente le encanta bueno continúo con eso pero breve pero es que no he hablado casi nada porque ha metido varias cosas no he hablado casi nada lo que quiero decir con respecto a esas resoluciones las resoluciones que adoptó Libre como por ejemplo crear comandos insurreccionales solidaridad con con el con el dictador de Siria y con Rusia y otro montón de resoluciones esas no las adoptó Salvador Salvador simplemente firmó un acuerdo diciendo yo continúo en la alianza y parte de los problemas son esos a mí me parece que para arreglar el problema en la alianza como lo ha dicho Rasse hay que tener un mecanismo de democracia interna no puede ser que un sector quiera imponer sus ideas y quiera imponer todas las decisiones y otra parte que lo que quiero decir yo estoy por supuesto agradecido como él se le haya que me nombrara ministro y yo creo que el hecho que alguien te nombre en un carriendo quiere decir que vas a toda la vida participar de sus ideas sobre todo si esa persona cambia de ideas en el curso de su vida porque las ideas de Mel Selayan en 2006 2007 cuando nosotros luchamos para que él fuera presidente cuando lo llevamos a la presidencia lo llevamos a la presidencia por qué no decirlo junto al pueblo hondureño yo hice un papel que todo el mundo me reconoce en el tribunal electoral o acaso ya se olvidó que yo le ayudé en el tribunal electoral para evitar que le hicieran un fraude como el que le hicieron ahora a Salvador o le hicieron a Xiomara la vez pasada ¿por qué se olvida eso? porque es muy fácil después de decir éramos más listos nosotros solo porque no estás de acuerdo conmigo ahora sos traidor o como puso ahí ahora sos enemigo ¿qué son esas frases? yo no eso es lo que yo éramos más listos nosotros claro nosotros fuimos en ese momento hicimos un equipo de campaña que llevó a Mel Zelaya al poder Tito dice Tony García que es asesor junto a ti de Narrala Salvador y Mel dice Tony deben sentarse tranquilamente en la mesa y expresar sus diferencias y buscar una solución justa sin que nadie lo imponga al otro por el bien de la alianza y por el bien del país ¿qué es lo que quiere Salvador? defender su triunfo y por qué Salvador no tiene derecho a formar su propio partido si Mel tiene su partido si él tuvo un partido cuando ingresó a la alianza si él tiene ahí dentro de la alianza gente que votó solo por él y que no se va a ir ni al pino ni al libre porque los votos de Salvador Narrala son fundamentalmente y la mayoría de gente que votó por primera vez es decir de gente sin partido o 200 o 150 mil liberales que votaron por él que no van a irse donde Mel nunca se va a ir a escribir a libre o gente independiente o gente que fue de PAC que no se va a ir a escribir a libre o gente que era de libre y como libre se ha ido radicalizando se quedó como independiente todos esos votos todos esos votos los congredó Salvador Narrala porque él lo tiene y termino déjeme terminar solo esta partecita vamos al orden Narrala lo único que está intentando hacer es aglutinar esos sectores y mantenerse dentro de la alianza Narrala tiene una lucha frontal contra Juan Orlando es el único que le dice de frente las cosas a Juan Orlando yo no he oído que me la ataque a Juan Orlando como lo ataca a Narrala nunca porque más bien aquí el otro día Mel dijo no resulta que Juan Orlando no está legitimado pero Oliva si está legitimado lo dijo o no lo dijo si lo dijo poneme poneme por favor Cárden poneme lo de la alianza lo que firmaron ahí ahí está vaya acércate el televisor flaco vaya Carlos Dardo ahí dice aprobar la continuidad de la alianza de oposición contra la dictadura con la estrategia de lucha definida y la estructura que nos condujo a la victoria electoral permítame cuyo objetivo fundamental solo para terminar de leer la nota es hacer que se respete la voluntad popular y sacar del poder la dictadura impuesta por Juan Orlando Hernández a quien no reconocemos como presidente por ser producto Jorge y te hago una pregunta un momento va a hablar el líder Mel Zelaya dice Mel aquí está me acabo de escribir ahí dice claramente que Salvador va a respetar la estructura de la alianza ahí dice claramente que Salvador va a continuar las líneas de la alianza y sin embargo está proponiendo otro partido para hacer la competencia al libre y el pinu dice el líder José Manuel Otra cosa que está bien que haga su partido no hay problema el tema es que si en este momento el problema es el momento si ahorita sale haciendo un partido entonces nos olvidamos de la lucha contra el fraude nos olvidamos de luchar contra la dictadura nos olvidamos del fuera joven y lo que está haciendo es empezar a meterse en la mecánica electoral y empezar a ver las elecciones las elecciones de 2021 ustedes tienen un partido y no están en la mecánica electoral él quiere formar su partido que lo haga más adelante pero ahorita luchemos por defender el voto que se le dio a la alianza y a Salvador Narrala el 26 de noviembre ahorita luchemos por tratar de cambiar la estructura política del país porque si seguimos como estamos y llegue el 2021 sea quien sea que le vaya a pedir el voto a los hondureños sea Narrala sea Pedro sea Juan sea María sea quien sea el pueblo lo que va a decir es oiga mi y usted como me viene a pedir el voto con las mismas reglas si lo que van a hacer es robarme el voto mejor me quedo en la casa entonces eso salir diciendo ahorita que voy a hacer un partido nuevo es entrar ya en la mecánica electoral empezar a hacer talisteña prepararse para la elección de 2021 y ese es un problema ahorita hagamos fortalezcamos la alianza fortalezcamos la alianza en su momento que el ingeniero Salvador Narrala mi presidente electo cree uno dos tres si quiere cuatro partidos que los traiga para la alianza pero en este momento nos está dividiendo va Carlos Eduardo pero le voy a decir algo señores bueno si yo fuera Tito Tito esperate Tito si yo fuera nacionalista estaría feliz con este programa claro feliz con este programa claro que sí Carlos Eduardo bueno muy bien lo dicho por Jorge Cali y quiero dejar algunas cosas claras hay gente que no que no tiene consistencia que da bandazos por ejemplo Tito es uno de ellos no bueno pero en este caso quiere decir Russell era del fútbol era seguidor de Anduray Russell era del fútbol era del fútbol era del era del por este serio tiempo después tiempo después de Russell del fútbol andaba en la resistencia gritando a resurgen la vieja rivalidad entre los dos te fijas el pueblo unido jamás será vencido decía que lo había aprendido de otra forma lo había aprendido el frente unido jamás será vencido solo esto Salvador es que ya se dio cuenta que nadie lo quiere en esa alianza y no le gusta eso de ser guerrillero pero Salvador bueno si es que no hay guerrillero oíme Salvador Ipadía y estaban diciendo hace dos domingos que eran guerrilleros entonces hablando de la consistencia por eso es tan importante tener una ideología porque la ideología es el conjunto de ideas de aspiraciones que compartimos con compañeros y que nos mueven en una dirección el que está ausente de ideología da esos bandazos y se mueve por oportunismo Mel Zelaya planteó la cuarta urna todo el mundo tiene la cuarta urna es la razón por la cual yo me acerco a él yo era liberal y como liberal estaba en el partido lo apoyé pero lo que me despierte el interés de luchar a su lado es la convocatoria a lo nuevo al nuevo elemento que es la consulta al pueblo hondureño y él ha mantenido la coherencia desde entonces ha sido coherente no se ha salido de la línea y goza de mi apoyo y mi respeto por eso el día que él cambie de manera de hacer y si se va con Orlando que le vaya bien ahí no cuenta conmigo pero yo sé que eso no va a ocurrir porque lo conozco está probado segundo dicen que Tito que es que Mel es enemigo de Carlos Flores Tito podemos discrepar sin ser enemigo yo soy he discrepado contigo pero no soy ni ser el único enemigo pero que pensás que me declaro enemigo ahorita aquí tenés un ejemplo disculpa del libre de la institución porque y es que libre es él está atentando contra la resolución de la asamblea y la resolución de libre pero además no es que no es así dice que no le gusta deja de interrumpir hombre si es que es cuestión de cortesía porque me estás preguntando además ahora es que dicen que las asambleas son de libre y no le gustan ajá y en el coliseum cuando lo llenamos con el 99% de militancia de libre y le dimos la candidatura a Salvador es así le gustaba con banderas de libre además banderas de libre y con banderas de libre con delegados de libre con lo mismo que estábamos el domingo pasado ahí en el hotel Honduras Maya entonces aquí el tema es lo que yo dije inicialmente hay toda una estrategia de la superestructura económica de este país y sus aliados del norte que están viendo cómo destruyen la alianza que se ha constituido en un problema porque le derrotó a los partidos tradicionales los partidos que son en esta época en este siglo instrumentos del norte para gobernar el sur y eso es el problema que tenemos hoy no se trata de diferencias por ejemplo Tito me extraña que digas que Mel ha cambiado si la campaña que Mel llevó que lo llevó a la presidencia fue poder ciudadano ¿y qué es poder ciudadano? empoderar a la gente usted hable usted opine usted decida pero es que entró como liberal y salió no te disculpa a él lo sacaron a tiros hermano pero entró como liberal a él lo sacaron a tiros de casa presidencial y lo mandaron a Costa Rica y ahora los agresores culpan a la víctima ahora Mel es el responsable de la destrucción del partido liberal responsables son aquellos intereses mezquinos que no vieron que estaban matando el alma del liberalismo que ha sido democrático y que fue de cambio siempre y al darse un autogolpe se suicidaron quiero terminar diciendo yo anduve por todo Honduras y hay algo que hay que dejar claro porque Tito dice de que los votos de Salvador noventa y nueve noventa por ciento dijo Salvador que eran de liberales de independientes y de jóvenes o sea libre no existe Salvador lo dijo setenta libre no existe en la mente de ellos se han creído realmente que libre es su partido débil si acabamos de ganar las elecciones con gente nuestra con gente nuestra con gente nuestra de libre cien por ciento libre cien por ciento el cien por ciento donde está la el cien por ciento nadie le conoce la puerta de libre donde estaba Julio Lario donde estaba Julio Lario ni en mesa nos ayudó claro entonces solo para terminar los votantes de Salvador Narrala es cierto que votaron por él un millón casi un millón cuatrocientas mil personas de lo que nos reconoce el tribunal pero lo que movió y lo que unió y el talento de José Manuel Zelaya Rosales fue construir una plataforma política que uniera el voto en contra de Juan Orlando y lo que triunfó fue el fuera jo que era lo que se oía en todo el país y se sigue escuchando hoy el fuera jo era el noventa por ciento el diez por ciento era viva Narrala Salvador participó barrarse me dice ponga el número ahí para que la señora Eva Fernández me dice hola Raúl soy Eva Fernández yo también ya me pongan el número ponen el número ahí carne yo también soy miembro del Consejo Nacional de la Alianza por favor pásenme la llamada dos minutos Raúl póngale el número ahí para que pueda llamar quiero decirles varias cosas a mis amigos pero sobre todo que no nos olvidemos que el adversario es ho y la dictadura exactamente no debiliten la alianza a Jorge Cález y a Carlos Eduardo no debiliten la alianza quiero decirles una cosa miren si revisamos estoy seguro que Mel me debe más a mí que yo mil seiscientos millones de lempiras le traje cuando yo era presidente de Conatel y desarrolló un buen gobierno y yo seguí luchando después nos tocó en el golpe de estado estar en la embajada de Brasil ahí estuvo Carlos Eduardo no terminó se salió de la embajada este se quedó hasta el último día pues tenías orden de captura y después me fui al exilio fíjate que yo te dejé hablar y tenés temores ¿qué pasa? si querés el debate después me fui al exilio y el que habla ahora de que viene a hablar en nombre libre se quedó en el partido liberal yo he estado en todas las asambleas soy de los fundadores soy de los fundadores a la revolución mira mira que es el temor tuyo lo que tengo que te metes al debate después tenés miedo yo he estado coherente en cada acto de mi vida ahora yo te lo aseguro que si hoy estuviéramos diciendo que Mel es el que por donde giran todos los astros como ustedes andan diciendo que se parecen a los seguidores de Juan Orlando igualito hablan ustedes aquí estarían los hijos de Mel aplaudiéndome mandándome cosas por internet y diciendo Razzel Tomé Razzel Tomé se sacrifica Razzel Tomé esto yo lo que vengo aquí es hablar por un pueblo hablar en ese pueblo que quiere unidad y le estoy diciendo a mi amigo Mel que su interés lo coloque abajo y que pongamos arriba el interés del pueblo y logre la unidad él tiene capacidad para lograr la unidad con Salvador Narral es lo que vengo a hacer no me voy a atacar a Jorge Cali ni a Carlos Eduardo ni me interesa no gasto mi energía en eso ni mis minutos de vida ¿a dónde quiero llevarlo? fíjese que cuando Mel estaba en el exilio y este servidor estuvo con él allá después quien se regresa y recogió todas las firmas para que él regresara es este servidor con sus propios recursos ahí anduvo en un carro todo el país recogiendo firmas y la voz de Mel en todos los foros era esta voz yo hablaba cada uno de los mensajes que él mandaba entonces con él tenemos uniformidad en la visión de que debemos de reconstruir el sistema democrático y transformar Honduras ¿qué es lo que nos diferencia? Mel no puede ser candidato disculpame Raúl que vos lo estabas lanzando tiene un impedimento constitucional él está impedido por la constitución porque la reelección en Honduras no está aprobada eso fue lo que yo le dije y eso fue lo que planteó el movimiento MRP y desde ahí me declararon un movimiento infiltrado un movimiento que ya no es un movimiento libre y nos han perseguido a la gente ¿te acordás Russell cuando yo lo dije también? en una sesión te echaron por la nera y eso lo molesta y lo vuelvo y lo vuelvo a sostener aquí mientras no se haga la consulta y no se apruebe por el pueblo la reelección es ilegal y ese es un delito de traición a la patria ya nos vamos casi y cierro diciendo estoy seguro compañero Manuel Zelaya y Salvador Narrala que ustedes pueden lograr uniformar sus acuerdos pero no vayan a caer en el error de generar este abismo y permitir que se instaure y se fortalezca más la dictadura la responsabilidad de ustedes de cúpula la base está clara la base quiere detener la dictadura ese grito de fuera sigue retumbando en toda Honduras gracias por tu invitación Ewa Fernández un minuto Ewa buenos días pues rápidamente solamente quiero decirle yo también tengo firmado un documento por Guillermo Valle y por Manuel Zelaya Rosales que yo soy miembro de la Comisión Nacional de la Alianza y sin embargo tampoco me han dejado entrar a las reuniones y yo lo tengo firmado en la casa de Mel me he quedado callada ¿por qué? porque no me gusta el chisme mi llamado es claro por favor a los dos líderes de la Alianza yo me uní a esta Alianza y como dijo Lory Gutiérrez hemos tragado zapos y culebras dijo y es cierto pero queremos hacer que esto funcione Juan Orlando se está riendo en este momento y usted lo dijo claro señor Raúl los nacionalistas están contentos aquellos que apoyan a Juan Orlando por el pleito entre Mel y Salvador yo les hago un llamado consciente amárrense los pantalones los dos y vamos a hacer las cosas bien hombre Honduras nos necesita pero nos necesita juntos en unidad no más chismes no más tiren jales vamos a trabajar con los hondureños y hagamos caer esta dictadura que claro que se puede gracias Eva buenos días Raúl me dice Gilberto Ríos todas las bases de Libre deseamos continuar en Alianza pero si Salvador no comprende el proyecto simplemente le agradecemos su participación nosotros seguimos adelante Tito dejá de esperate hombre seguimos adelante con los que quieran patria saludos a sus invitados saludos no nosotros y si quieres y si quieres y si quieres yo te acuerdo no hice a Tito cuando empecé a leer ese mensaje de este mensaje de Gilberto de Gilberto Ríos justamente es que Gilberto habla y yo tengo mucho respeto por Gilberto pero di un proyecto que es el de ellos ese es el problema que señalé al principio y aquí le hago un llamado a Mel Zelaya miren Mel Zelaya no voy a negar los méritos que ya mencionó él en esta campaña eso es totalmente cierto y Libre fue el que pidió los votos en la turno pero Mel tiene méritos políticos y todo pero en la política y Mel lo ha dicho claramente el que pone el Imejan fue el 80% por eso es que no es de gratis que le dieron la campaña a Salvador le dieron la candidatura a Salvador porque ni Mel ni Xiomara podían ganar estas elecciones eso está muy claro y eso como dice Russell o sea Jorge Cali es diputado por Narral le da le da cuatro no Jorge por sus propios méritos porque hay diputados que salen por sus propios méritos y no me estás diciendo de la imagen pues por la imagen si la imagen de él la imagen de él y Narrala no es que Jorge se hizo de buena imagen entonces Narrala como dice como dice Russell que me gusta mucho su planteamiento sin duda al haber ganado estas elecciones le da le da cuatro años más de vida política a la pareja de Mel y Xiomara por eso cuatro años más de llanura para que ellos lleguen a los altos mandos ¿cuándo va a ser candidato de libre Russell y Jorge va a tardar y Jorge va a tardar sin palo yo soy diputado no no aquí voy a decir ¿saben qué dijo Tito Mejía? yo lo único que el hijo que el hijo de José Manuel después del hijo de José Manuel Celaya de Castro va a seguir aquí en saludo va a seguir uno de estos tres después del hijo de José Manuel yo tengo 32 años Raúl yo en este momento 30 segundos nos vamos simple y sencillamente quiero decir lo siguiente pueblo hondureño nosotros nosotros hubo un consejo hubo un equipo que llevó a Salvador a hacer una campaña fenomenal y que le permitió ganar las elecciones hubo un equipo que coordinó toda la alianza que defendió todos los votos hoy ese equipo está siendo a un lado para escuchar a otras personas personas que no estuvieron en la campaña personas que ni siquiera son hondureñas personas que cuando se han involucrado en la vida política de Salvador lo han llevado a perder el PAC el partido político que él fundó ahí el problema nos molesta yo lo digo con respeto yo no voy a criticar ni a ofender a mi presidente electo pero por supuesto que con respeto le voy a cuestionar cosas que no me parecen y yo no estoy de acuerdo en que anda escuchando a Julio Larios por ejemplo que ni siquiera es hondureño que no estuvo aquí en la campaña que lo hizo perder el PAC y que ahora tiene la tarea la misión de dividir la alianza yo le pido a mi presidente electo un llamado a la cordura que diga una cosa y que la haga que se comprometa y que lo cumpla eso es lo que lo va a diferenciar de los políticos tradicionales como Juan Orlando que dicen una cosa y hacen otra que prometen una cosa y no la cumplen hay que establecer esa diferencia por el bien de Honduras gracias Jorge gracias a usted hasta que en Costa Rica el presidente Alvarado de 38 años acaba de ganar en Honduras todavía está en la transición de esos nuevos liderazgos pero lo que si está claro al corto plazo que el ciudadano con más posibilidades de estar en la presidencia es Salvador Narrala hay que mantener unida esa alianza hay otros que andan siguiendo personas yo ando detrás de una causa le pido a la base mantengamos unida esta causa no siga personas siga ideales siga principios esos somos los que somos coherentes no ambivalentes no oportunistas no buscamos un puesto porque seamos parientes buscamos una posición por nuestro pueblo muchas gracias por tu invitación bueno yo quiero decir primero está bien todo lo que se ha dicho pero en este momento pretender formar un partido ante el tribunal que le robó el PAC es absurdo es estar pensando en las próximas elecciones olvidándonos de lo que acaba de pasar si no resolvemos lo del 26 de noviembre no podemos hacer reformas electorales que eviten que en Honduras se vuelva a repetir el escenario del 26 de noviembre y mira Russell yo te quiero recordar algo vos cometiste un error o armaste aquel movimiento MRP y te dedicaste a denigrar al presidente el Aya de Asiomara y yo lo sacaste el 1% de los votos confiaste más en el tribunal de Batamoro Batson que en la coordinación electoral del partido llevaste cajas vacías al partido y saliste a decir a la televisión de que te habían robado las cosas yo recibía acá vacías y no dijimos no lo estoy mintiendo no dijimos nada por no hacerte daño pero te vas a atacarnos a decir que te habíamos robado las cosas esas son las cosas que yo considero que en política uno debe ser correcto debe ser caballero y debe trabajar con la verdad no con mentiras por los hechos te dedicaste a denigrar a Amelia de Asiomara y sacaste 8000 votos en lo que ha denigrado a Amelia usted lo cree de aquí en adelante y él no puede ser candidato porque tiene en esa lógica si esa es la lógica que va a llevar la alianza va a destruirla eso es denigrar la lógica decirle de no soy nada en la izquierda y la derecha llevó a sacar 400 mil votos a Salvador la lógica de la alianza llevó a vencer a la alianza y la derrotó ¿qué le dije? caballero ya nos vamos ya nos vamos gracias Raúl por este programa te tengo que decir que lo que le dije es falso falso 30 minutos falso ya nos vamos solo dice don Manuel incoherente dice don Manuel se la haya voz ella tiene firmado dígeme ella tiene firmado el documento de la comisión de campaña y ahí estuvo integrada todo el tiempo se refiere a Eva Fernández ella no es del consejo de la alianza Tito 30 segundos ya nos vamos bueno quiero decir las señoras están esperando la novela a la gente de Libre viene la novela a quien yo quiero mucho porque he formado parte de Libre y tengo muchos amigos ya no estás vaya aclarame te fuiste de Libre y luchas te fuiste de Libre sí o no déjeme hablar Tito que ya no hay tiempo porque me quiero despedir a esa gente que dieron una gran batalla pero que para seguir en la alianza como lo propone Salvador porque es un demócrata hay que democratizar internamente la alianza la alianza es ¿qué es una alianza? es una composición de varias fuerzas que se tienen que poner de acuerdo lo que ha dicho aquí Russell es correcto para que esta lucha tenga éxito esa alianza debe ser democrática debe ampliarse si es posible incorporar al partido liberal y debemos de cesar esa clase de ataques porque imagínese a cada vez que alguien no está de acuerdo se le acusa de cachurejo que es del fútbol que esto que lo otro que es bueno vos que comenzaste diciendo que yo era igual a Anduray yo creo que todo el mundo sabe todo el mundo sabe que entre Anduray y yo hay un abismo y yo le he ganado muchísimas discusiones a Anduray creo que más que las que vos le has ganado a él porque somos más viejos nosotros entonces eso que es cierto si eso no lo vamos a negar yo tengo un montón tengo desde la universidad venimos debatiendo con Anduray Tito ya nos vamos entonces yo creo que hay que luchar el mensaje mío es y con esto termino luchemos todos por mantener la unidad arreglemos nuestros problemas yo le tiendo la mano y Salvador también como lo hizo el otro día diciendo que el martes nos reuniéramos a Mel Zelaya que es nuestro amigo fue mi presidente luchamos juntos oye 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 Salvador firmó dice Mel aquí está mire papá Mel Zelaya mi amigo Salvador firmó que iba a respetar la estructura y ahora Tito habla de cambiar la estructura esta estructura lo hizo ganar y ahora la niegan no no es que quiero cambiar la estructura es que quiero que respete las reglas de la estructura bueno es lo que dice Mel porque él emite resoluciones sin consultar lo que yo quiero es que haya democracia interna como lo quiere Salvador porque allí no hay es cierto Races los presentó vacíos yo los firmé de recibido que digan lo contrario ¿quién dice? Luis Sosa dice mi hija dice mi hija Alba licenciada en en finanzas me llega Jorge Cálix y Carlos Eduardo saludos es libre es inteligente bien aquí está Cazaña también saludo al diputado Cazaña mientras Salvador solo nos dio siete sábados en plena campaña política todo libre se fue a la campaña con la firme convicción de hacerlo presidente bajo el liderazgo de Mel y Xiomara hoy reniegan de esos liderazgos que dieron todo por él nos vamos así está libre buenos días este segmento fue presentado gracias a Van Gugal el amigo que te ayuda a crecer que te ayuda a que te ayuda a